¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, el vídeo definitivo de Eevee. Ya hace tiempo subimos un vídeo de evoluciones de Eevee al canal, que fue muy bien, la verdad. Así que tengo que daros las gracias por lo bien que fue ese vídeo, chicos. Pero ya tiene tiempo y han cambiado un poquito las cosas con Eevee en Pokémon GO. ¿En el vídeo de hoy qué queremos hacer, Clau? Pues contaros todo acerca de Eevee y de todas sus evoluciones, porque Eevee es el Pokémon que más evoluciones tiene de todos, ¿no? Sí, seguro que tenéis algunas dudas, como ¿cuál es la mejor evolución de Eevee? Si tengo un Pokémon muy bueno de Eevees, un buen Eevee, ¿a quién lo evoluciono, Clau? ¿Cuál es el mejor para PvP? ¿Cuál es el mejor para ser Raíz Gimnasios? ¿Cómo evoluciona cada una de ellas, Clau? ¡Guau! ¡Cuántas preguntas, ¿no? Pues vamos a intentar responderlas en el vídeo de hoy. Así que empezamos. Vamos por orden de Pokédex, si te parece. Empezamos con Vaporeon, que es el primero. ¿Cómo conseguimos a un Vaporeon? Fácil. Si lo queremos evolucionar, hay un truquito que, si escribimos a un Eevee, a cualquier Eevee que tengamos en nuestra mochila el nombre de Rainer, automáticamente nos va a salir la sombra de Vaporeon y lo vamos a poder evolucionar dándole 25 caramelos. Pero este truco solo funciona la primera vez. Si ya lo habéis puesto en algún momento, ya nos va a evolucionar en Vaporeon. Será aleatorio, será al azar y os puede tocar Vaporeon, Flareon o Jolteon. Sí, aquí un tip muy importante, lo dijo Clau, chicos. Fijaros muy bien que donde le dais en el botoncito que pone evolucionar, que cuesta 25 caramelos, por cierto, cuando le dais ahí, aseguraos que veis la sombra de Vaporeon, ¿vale? Si sale el interrogante es porque os va a salir una de las tres evoluciones de Eevee de la región de Kanto, ¿vale? Porque Eevee normalmente, si le damos a evolucionar, evoluciona aleatoriamente en Flareon, Jolteon o Vaporeon con la misma probabilidad, chicos. Eso es. Hay que tener suerte para que nos toque el que queremos y ya hemos gastado el truco. Sí, esta es la única pega de los Pokémon de la región de Kanto, de las Eevee evoluciones de Kanto. ¿Por qué? Porque solamente podemos escoger cuál queremos una única vez con el nombre. Luego es... aleatorio, Clau. Sí, ya. No hay otra manera. Tú tienes un 100 y tu Pokémon favorito es Vaporeon y tienes un 100 Shiny y quieres un Vaporeon... Te aguantas porque no hay forma. Te saluflario. No hay forma, es lo que el juego decida, ¿no? Bueno, vamos con Vaporeon. Vaporeon es un Pokémon de tipo agua que tiene 205 puntos de ataque, 161 puntos de defensa y 277 puntos de vida y alcanza los 3114 puntos de poder de combate máximos a nivel 40 y a los 3521 a nivel 50. Luego ya, si queremos trabajarnos la amistad, pues subirá hasta nivel 51. Sí, recordad también, chicos, que a día de hoy todas las Eevee evoluciones tienen versión Shiny activa en Pokémon GO, así que la podéis conseguir incluso con variantes, Clau, como por ejemplo, me viene ahora la memoria, las florecitas. Sí, con las florecitas, guau. Como hay que conseguir todos, todas las variantes y todas las evoluciones con las florecitas. Madre mía, no me caben en la mochila. Bonito, ¿eh? Vaporeon Pokémonazo, chicos. Cuando salió el juego este era top, ¿eh? Uno de los mejores Pokémon de todo el juego. Ahora, lamentablemente, está un poquito peor. Si lo analizamos, está entre los 20 mejores Pokémon de tipo agua para ser ride y gimnasio. Si en PvP, tampoco destaca mucho, ¿vale? Eso sí, tiene dos movimientos Legacy, que son movimientos que no puede aprender ahora mismo con un MT normal. Tienes que utilizar un MT Lead para que los aprenda. Y son los dos de sus Community Days, porque sí, este Pokémon tuvo dos Community Days. Uno que fue en 2017. ¿17? No tengo ni idea, Clau, me lo acabo de inventar. 2018, en todo caso, ¿no? 2018. Y otro que va a tener lugar el próximo fin de semana para nosotros. Evidentemente, si vosotros estáis viendo el vídeo en un futuro muy lejano... Pues ya habrá pasado. Ya habrán pasado los dos, ¿vale? Así que el nuevo movimiento que aprende Vaporeon es... Escaldar. Movimiento de tipo agua. ¿Qué tal Escaldar? Una pena por Vaporeon, la verdad. ¿Por qué? Porque es un Pokémon de agua que solo aprende movimientos de tipo agua. Le enseñan otro más de agua. Así que nos quedamos con su otro Legacy, ¿no? Que es su última baza. Que es de tipo normal y viene mejor, ¿no? Para PvP. Para tener que tiene a Coacola, que es un buen movimiento para PvP. Así que mejor tener de otra clase, ¿no? Otro movimiento diferente, chicos. Es bueno en PvP, de todas formas. Tampoco es que destaque tanto en PvP. No es malo, ojo, no es malo. Es malo. Pero tampoco es... No destaca en ninguna liga demasiado, ¿verdad? No, estáis viendo ahí, importante en la pantalla, sus rankings y también los mejores IVs para cada liga, ¿vale? Tenéis que buscarlos si los queréis. El 1.15.15, por ejemplo, es el mejor para la Super. El 0.15.3 es el mejor para la Ultra. Así que ya sabéis, si os van saliendo... Ir guardándolos y renombrarlos, ¿no? Ponerle etiquetas para saber a quién tenéis que evolucionarlo. Continuamos con Jolteon, Pokémon de tipo eléctrico, que también tiene versión Shiny disponible. Es de color verde, no es de los que más me gustan. O lo amas o lo odias, claro. O lo amas o lo odias. Pero hay que conseguirlos para registrarlos en la Pokédex, ¿no? Porque ahora tenemos la opción de Shiny si vemos todos los que tenemos registrados. Bueno, Jolteon, ¿cómo conseguimos a Jolteon? Podemos utilizar también el truco del nombre. En este caso, deberemos de escribir Sparky. De esa manera, os saldrá la sombra de Jolteon y podremos evolucionarlo. Si ya lo habéis utilizado, lo mismo que hemos comentado antes, pues ya no funcionará este truco. Jolteon sube a los 2.888 puntos de poder de combate máximos a nivel 40 y sube a los 3.265 a nivel 50. Ahí estáis viendo las estadísticas. Y Leo, cuéntanos, ¿qué tan bueno es Jolteon para hacer Raid y gimnasios? Bueno, lo estáis viendo en pantalla, chicos. Sus mejores movimientos, antes que nada, también lo estáis viendo ahí. Impactron y Rayo sería su mejor set para hacer Raid y gimnasios, si queréis uno. Y está entre los... 18. 18 mejores. Pero estamos contando todo. Estamos contando Megas, estamos contando Oscuros, estamos contando... ¿Qué más? Legendarios. Legendarios. Lo estamos incluyendo todo, ¿vale? Todo lo que hay a día de hoy disponible en el juego, ¿vale? Si mañana sale un nuevo Pokémon, no. Evidentemente, a día de hoy, a la hora de hacer este vídeo, está entre los 18 mejores. Quiero decir que no es tan bueno. Bueno, no está mal. No está mal tener en cuenta que hay Oscuros por ahí que ocupan muchas rankings. Así que... Normal, ¿vale? Normal. No está mal. Es mucho mejor que varios Pokémon de tipo eléctrico. Así que para completar algún equipo, si estáis empezando, os va a venir bien porque... No cuesta mucho conseguirlo. Claro. Solo 25 caramelos para evolucionar. Y luego en PvP, ¿qué tan bueno destaca? Es que estadísticamente, hablando, este Pokémon no tiene las mejores estadísticas para triunfar en el PvP, ¿vale? Y tampoco aprende los mejores movimientos. De hecho, su nuevo movimiento especial que le puso Niantic, por llamarlo de alguna manera, es... Electrocañón, chicos. ¿Eso es? Pobre Jolteon, madre mía. Pobre Jolteon. Yo, si Jolteon existiera en la vida real, estaría pegándose ahora mismo contra la pared pensando en las decisiones de Niantic. Pero bueno, es lo que hay, chicos. Si queréis lo queréis para PvP, mejor. Con última basa, ¿vale? Que también es Legacy, por cierto. Que gastar MT Elite en todo, ¿eh? Madre mía. Continuamos con Flarion, el tercero de canto, que es de tipo fuego. Y para evolucionarlo, deberemos escribir el nombre de Pyro. De esa manera, si no lo hemos utilizado, pues podremos evolucionarlo sin tener que hacerlo al azar, ¿no? Bueno, comentaros de Flarion, que sube a los 3029 puntos de poder de combate a nivel 40 y a los 3424 a nivel 50. Para hacer Raid y Gimnasios, sus mejores movimientos serían Girofuego y Sofoco. Sí, Girofuego y Sofoco, claro. Qué tool. Qué tool. Bueno, está entre los 23 mejores Pokémon de tipo fuego para hacer Raid y Gimnasios. Ya sabéis que lo estamos contando todo, así que bueno, no está mal, Flarion. Sí, yo diría que mejor para Raid y Gimnasios que para PvP. Es un Pokémon enfocado para Raid y Gimnasios, ¿vale? Pero bueno, esos movimientos son buenos, son buenos movimientos, pero también lo aprende casi todo Pokémon de fuego. Así que hay una guerra en los Pokémon de fuego, chicos. Por suerte hay muchísimos donde escoger. Flarion es una opción, desde luego. En PvP muchísimo peor, pero... Pero en el Community Day que viene ahora mismo va a prender un movimiento especial, que en este caso va a ser Fuerza Bruta. Movimiento de tipo lucha, que le viene bien a Flarion. A cualquier Pokémon del juego le viene bien este movimiento, chicos. Es un gran movimiento. Pega mucho, eso sí, te baja todo, chicos, este movimiento. Así que... Bueno. Llevar cuidado cuando lo utilicéis, ¿vale? Porque aún así, ya a pesar de este gran movimiento, no hace que destaque del todo por lo que hablábamos, ¿no? Por las estadísticas que no son las mejores para PvP. Por eso los rankings que estáis viendo ahí en pantalla. Eso sí, este movimiento vale la pena, chicos. Así que si lo queréis para PvP, mejor guardaros uno y tener uno disponible con Fuerza Bruta. Mejor que Última Basa. Perfecto. Bueno, pues pasamos ya a los de Yoto. Vamos con el primero de ellos, que es Espión. La mejor región, chicos, ¿no? La mejor región, Yoto, sí. Bueno, dejadnos en los comentarios cuál es vuestra región favorita de Pokémon. Bueno, Espión. Pokémon de tipo psíquico, ¿vale? ¿Cómo conseguimos a un Espión, Lio? ¿Cómo lo conseguimos? Empezamos a tener dos maneras, chicos. A partir de ahora, bien. Ya nos podemos relajar, ya nos depende todo del azar. Tenemos dos formas. La primera es la forma del nombre, ¿no, Clau? Exacto. Podemos escribir la palabra Sakura a cualquier Eevee. Y si no la hemos utilizado antes, pues nos saldrá la sombra de Espión y lo podremos evolucionar. Si no podéis hacerlo, no va a ocurrir lo mismo que ocurría con los de Canto, sino que hay otra forma para conseguir Espión. Cuéntanosla, Lio. Bien, chicos. Lo único que tenéis que hacer a día de hoy, a la hora que estamos grabando este vídeo, es ponerlo de compañero, que sea de día y darle a evolucionar. Muy importante tenerlo de compañero. Tengo que deciros que hasta hace muy, muy poquito había también un requisito de kilómetros recorridos. Tenías que tener a tu Eevee de compañero y recorrer 10 kilómetros con él. Y siguiéndolo, teniendo de compañero, importante esto lo recalco porque mucha gente hacía los kilómetros antes y luego le daba a evolucionar. Y evolucionaba a cualquiera de Canto, ¿vale? Siempre fijaros, de nuevo, insisto, ¿eh? Sombrita, que sale la sombrita de Espión, lo estáis haciendo bien porque va a evolucionar Espión. Si no sale sombrita de Espión, no le damos, ¿eh, chicos? No le damos, ¿vale? Entonces, a día de hoy, por suerte, me encanta esta decisión de Nianti. A mí también, me gusta, es fácil. Sí, chicos, tener en cuenta que el próximo fin de semana nuestro, ¿vale? En nuestra realidad, es el Community Day de Eevee. Yo no sé si es una medida para este Community Day luego volver a la normalidad. Dado el caso que vuelva a la normalidad, tendremos que recorrer primero 10 kilómetros con el de compañero y luego evolucionarlo durante el día, ¿vale? Pero aprovecharos de esto que está pasando ahora mismo. Pero esto es para siempre, ¿no? Porque lo gastes una vez ya no lo puedes hacer más, ¿no? Lo podéis hacer siempre que queráis. Así que está muy bien. Podéis tener todos los espión que queráis, ¿vale? De todas formas, si buscáis Neludia, cómo evolucionar espión, saldrá algo por ahí ya. Tendremos algún vídeo también por ahí. Bueno, espión sube a los 3.170 puntos de poder de combate a nivel 40 y a los 3.583 a nivel 50. Para hacer Raid y gimnasios, está bastante mejor rankeado que sus anteriores compañeros, ¿vale? Los mejores movimientos serían Confusión y Psíquico para hacer Raid y gimnasios y lo estáis viendo, está en la posición número 11. 11, buen ardo, ¿eh? Buen ardo. Lo que pasa es que tenemos ahí a Mewtwo, luego saldrán las megas de Mewtwo y demás, pero, oye, no está nada mal. Oye, hay mucho Pokémon de tipo Psíquico bueno en el juego y a pesar de eso está entre los 11 mejores. Estamos contando a Mewtwo Oscuro, estamos contando a Mewtwo Normal, estamos contando a Metagross Oscuro, a Metagross... Bueno, hay grandes Pokémon que hay con los que compite, chicos, así que muy bien rankeados. Si os gustan mucho Spion y es de vuestros favoritos, mejor para hacer Raid y gimnasios, porque es lo mismo, tiene estadísticas muy enfocadas para hacer Raid y gimnasios y no tanto para PvP. Tiene mucho ataque y no tanta resistencia, ¿vale? Así que para PvP nos sirve mucho. A pesar de eso aprende un buen movimiento nuevo este Pokémon, que es bola sombra, ¿eh? Es verdad, sí, le viene increíble para PvP, pero bueno, no destaca en ninguna de las ligas. Por mala suerte, pues no lo podemos utilizar mucho en PvP. Bueno, continuamos por el siguiente Pokémon, que es uno de mis favoritos, de mis evoluciones favoritas. Os estoy hablando de Umbrión, chicos. Bueno, para evolucionar a Spion hemos dicho que teníais que tenerlo de compañero y evolucionarlo cuando sea de día. Pues con Umbrión tenemos que tenerlo también de compañero, pero evolucionarlo cuando sea de noche en el juego. Veremos la sombra de Umbrión ahí, por lo tanto, no hay duda de que va a evolucionar en Umbrión. También tiene truco del nombre, también podemos escribir Tamao y también podemos conseguir de esa forma a Umbrión. Pero caduca, ¿vale? Solo una vez. A día de hoy, chicos, yo no os recomiendo gastar los nombres porque es muy fácil conseguir esa evolución, ¿vale? Simplemente lo ponéis de compañero durante la noche y evolucionará. Así que tener eso también en cuenta. Cuéntanos qué tan bueno es, Clau, porque os vais a sorprender ahora con sus estadísticas, ¿eh? No os asustéis. Sí, es verdad, tiene poquito ataque, ¿no? Tiene 126 puntos de ataque, 240 de defensa y 216 puntos de vida. Sube a los 2.137 puntos de poder de combate máximos a nivel 40. A los 2.416 a nivel 50. Sube muy poquito, ¿no, Umbrión? Muy, muy poquito. Antes, cuando no existía el PvP, nos asustábamos y decía, ¿por qué, Niantic, habrá hecho tan malo, Umbrión? Tan malo con lo bonito que es. Hasta en Shiny es precioso de color azul, ¿no? Pues bueno, vamos a ver primero qué tan bueno es en Raid y Gimnasios. Estáis viendo que los mejores movimientos serían Alarido y Juego Sucio y está rankeado en la posición número 38. No es un Pokémon para hacer Raid y Gimnasios, chicos. En este caso, no. Es un Pokémon sin lugar a dudas para brillar en PvP y vaya que sí lo hace, chicos. Es uno de los grandes Pokémon que tenemos en la liga súper, muy utilizado. Va súper bien. Tenéis que buscar el 01515, ¿vale? Intentar conseguirlo. Si lo tenéis, evolucionarlo rapidísimo porque es muy, muy bueno. Luego tenemos en la liga Ultra que también se puede utilizar ahora mismo. Ya la gente antes lo utilizaba, pero ahora podemos subir los Pokémon a nivel 50, incluso a nivel 51, trabajando su amistad. Y en ningún caso se pasa. Umbrión se queda prácticamente ahí, así que... Sí, casi el 2500, casi al límite se queda, ¿no? Así que también destaca muchísimo en la liga Ultra, en la Ultra Premier, en cualquiera de sus variantes también va a ir muy, muy bien. Donde quizás destaca un poco menos es en la Liga Master. Algún loco lo puede llevar, ¿vale? Pero ya para la Liga Master hay mejores Pokémon. Aunque no está mal de ranking, hay muchos mejores. Luego también va a aprender un nuevo movimiento especial, que en este caso va a ser Psíquico. Psíquico, chicos. Eso es. ¿Qué tal con Psíquico? Oh, Clau, esas luchas tiemblan ahora mismo, ¿eh? Es un movimiento que le va a venir muy bien. Es de las pocas Eevee evoluciones que tiene un movimiento para PvP que puede mejorarlo, puede mejorarlo. Pero ahora está el gran dilema, chicos. ¿Lo llevamos con Psíquico o lo llevamos con Última Baza? Porque tienen la misma energía, si no mal no recuerdo ahora mismo. Así que... Bueno, ahí ya cada uno que decida. Porque, a ver, si vais a jugar este Community Day os va a salir con Psíquico. Pues no gastar MT Elite para conseguirlo con Última Baza. Entonces, no sé. Ahí ya cada uno que decida lo que quiera hacer. Chicos, es que depende vuestra manera de jugar. Aquí, si amáis el PvP, lo ideal es que tengáis uno de cada. Es uno de esos Pokémon que tenéis que tener uno con Última Baza y otro con Psíquico. Y dependiendo de lo que se esté usando, de cómo queráis conformar vuestro equipo, utilizáis uno u otro. Y la pega que tiene es que no es un movimiento cualquiera, sino que ambos son movimientos Legacy. Así que no os podéis estar cambiando dependiendo de lo que busquéis en ese día, ¿no? Entonces, ¿qué vais a tener que hacer? Mi recomendación desde aquí es, como es muy bonito, conseguir uno de cada, ¿vale? Así que... Que el Shire y ya, mejor. Y si lo quieres para la Liga Ultra, os compadezco, chicos. Yo ni siquiera todavía lo pude preparar para la Ultra, por eso cambié los XL. Madre mía, claro. Es que hay que conseguir los XL a tope en el Community, ¿no? Así que, claro, en este Community Day hay que conseguir XL para 3 y Bievoluciones. Uf, Dios mío. No nos va a dar tiempo. Bueno, son dos días. No está tiempo, no está tiempo. Hay que ponerse las pilas simplemente y ala, hay que nos pille el clima potenciado. ¿Por qué digo para 3, chicos? Luego lo resolvemos al final de este vídeo, ¿vale? Venga, continuamos por Lifion. Pokémon de tipo planta. Que para conseguirlo podemos utilizar también el truco del nombre. En este caso vamos a tener que escribir LINEA con doble N y podremos evolucionar a Lifion. Que ya lo habéis gastado el nombre. Pues lo que tenéis que hacer es estar cerca de una pokeparada y poner un módulo cebo musgoso. Y de esa manera automáticamente os va a salir también la sombra en el IBI que queráis evolucionar. Y os permitirá conseguir a ese Lifion. Sí, aclarar aquí que con el módulo cebo musgoso no hace falta que lo pongáis vosotros, ¿vale? Simplemente con que haya uno puesto y os acerquéis ya podréis evolucionarlo, ¿vale? Así funcionan los módulos cebos. Aclarado esto, Clau. Te aprovechas de que otro se lo gasta para tú evolucionar. Sí, sí, está muy bien. Eso mola mucho. Está muy bien. Bueno, vamos a analizarlo. Este Pokémon subiría los 2944 puntos de poder de combate a nivel 40 y a los 3328 a nivel 50. Ahí estáis viendo sus estadísticas y vamos a ver qué tan bueno es en Raid y Gimnasios. Cuéntanos. Bien, va bien este Pokémon. Está entre los 17 mejores. No es, desde luego. Las IBI evoluciones antes eran mejores. Cada vez van empeorando más porque, claro, van saliendo Pokémon muy buenos de cada tipo. Entonces, tened en cuenta que también lo estamos contando todo. Si quitaríamos los oscuros, los legendarios, si quitamos las megas también, quizás estaría entre los 6 mejores o así, ¿vale? Teniendo en cuenta todo lo que hay por ahí, está entre los 17 mejores, pero que esto no sea un impedimento para que lo maxeéis si os gusta el Pokémon, ¿vale? Lo vais a disfrutar. Yo creo que tengo uno maxeado, Clau. ¿Sí? Creo, ¿eh? No estoy al 100% seguro, pero va bien. Es un buen Pokémon de tipo planta. Para hacer Raid y Gimnasios. ¿Y qué tal en PvP? En PvP normalito, Clau. Normalito porque tampoco tiene las mejores estadísticas para PvP. Ahí lo estáis viendo en pantalla, ¿no? Pero bueno, este Pokémon también va a prender un nuevo movimiento especial, que en este caso va a ser un movimiento rápido, que se llama Recurrente. ¿Recurrente o Semilladora? O Semilladora. No sé cómo lo llamáis vosotros, pero es el mismo movimiento. Sí, es Semilladora, creo. Ahora mismo el nombre nuevo de Recurrente lo han cambiado. Pero Niantic en su comunicado sigue poniendo Recurrente, entonces ya me he hecho un lío yo. A mí siempre me lío. Quizás estoy equivocado ahora y es al revés. Ya me he hecho un lío, chicos. Pero bueno, este es un movimiento rápido. Es un movimiento rápido que genera mucha energía, así que nos va a venir bien para el PvP. Y en el PvP vamos a necesitar el doble Legacy. ¡Guau! Con Recurrente y además con última baza. ¡Madre mía! Sí, yo lo completaría quizás con hoja aguda ahí para PvP, pero chicos, la pregunta aquí será, ¿vale la pena tener un Lithium doble Legacy? Pues ahí estáis viendo los rankings que tienen cada una de las ligas. No es que destaque mucho en ninguna de ellas, así que pues no sé si merece mucho la pena de momento, ¿no? De momento, chicos, si tenéis la suerte de haber jugado el Community Day o de jugarlo próximamente, dependiendo cuándo estéis viendo este vídeo, yo me guardaría unos cuantos con Recurrente por si en un futuro esto empieza a ir mejor, ¿vale? Continuamos, Claude. Continuamos por el de hielo. Continuamos por Glacium, que es un Pokémon chulísimo. También es de mis favoritos. De los más bonitos, ¿eh? Es muy chulo Glacium. Para conseguirlo, en este caso, vais a tener que escribir el nombre de Rhea y vais a poder conseguir a ese Glacium. Si no, pues al igual que pasaba con Lifion, vais a tener que estar cerca de una Poképarada en la que hayáis puesto vosotros o cualquier persona un módulo Glaciar. De esa manera, pues ya lo podréis evolucionar. Sí, este Pokémon es muy bueno, chicos, para hacer Rai Gimnasio. Claude, cuéntame sus estadísticas. Bueno, pues tiene 238 puntos de ataque, 205 puntos de defensa y 163 puntos de vida. Sube a los 3126 a nivel 40 y a los 3535 a nivel 50. Es muy bueno para hacer Rai Gimnasio, ¿verdad, Lio? Sí, es bueno, Claude. Está entre los seis mejores teniendo en cuenta todo lo que hay ahora mismo en el juego, chicos. De hecho, yo lo tengo a nivel 40 a mi Glacium y a mí me gusta. De vez en cuando lo utilizo, ¿vale? Para completar un team. No me suele gustar repetir team, así que lo llevo siempre. Sí, va muy bien, va muy bien, Glacium. Es una de mis Eevee evoluciones favoritas. Sí, también de las mías. Con Bao Gélido y a Luz lo tendríamos que tener para hacer Rai Gimnasio. Y bueno, ¿y en PvP qué tal? ¿Destaca en alguna de las ligas? Yo lo he llegado a utilizar, Claude, creo que en la Liga Ultra lo he llegado a utilizar. En la Liga Master también lo he llegado a utilizar. En la Clásica, evidentemente, antes era la Master, ¿vale? A mí me gustaba. ¿Por qué? Porque tiene a Luz, que es un movimiento que pega muchísimo. Y luego tiene Viento Hielo, que es un movimiento molesto, que carga rápido, que va bajando ahí. El ataque del rival, así que me gusta mi utilizarlo. Es un Pokémon que me gusta, pero evidentemente no es el Pokémon más roto de PvP ni el que más destaque. Por cierto, ¿qué movimiento le ponen? Pues le van a poner Hidropulso. Hidropulso. Una pena, ¿no? Que le pongan Hidropulso, pero así es, Lio. ¿Por qué Hidropulso, Niantic? Lio, para tener cobertura a los Pokémon de fuego. Tiene sentido. Bueno. Pero bueno. Sí, podría ser, chicos. Pero creo que mejor con Alud y Viento Hielo. Para mí, ¿eh? No sé vosotros. Y ya, para terminar, vamos con la última evolución de Eevee. Es una de las más bonitas, es una de las más queridas. Os estoy hablando de Sylveon. Un Pokémon de tipo Hada que es chulísimo. A mí, la verdad, que me encanta. Para conseguir a Sylveon, tenemos que escribir el nombre de Kira a cualquier Eevee. Y lo podremos evolucionar. Pero si no, también hay otro truco, ¿no? Para conseguirlo. Que es tenerlo de compañero, chicos, y conseguir con él 70 corazones, ¿vale? Hay épocas, momentos especiales, como este próximo Community Day, que bajan este requisito de 70 a 7 en el próximo Community Day de él. Quizás a fin de año, cuando regrese el Community Day, quizás vuelven a ponerlo en 7. Pero de normal tenemos que ganar 70 corazones con Sylveon, ¿vale? Y una cosa importante aquí es que cuando os lo pongáis de compañero, cuando ganéis esos 70 corazones, os aparecerán dos sombras. Dependiendo de si es de día o si es de noche, os aparecerá la sombra de Umbrion o Espion y, además, también la de Sylveon. Entonces, pues ya decidís a cuál de los dos queréis evolucionar. ¡Apúntele bien! Bueno, vamos a analizarlo. Sube a los 3.069 puntos de poder de combate a nivel 40 y a los 3.470 a nivel 50. Ahí estáis viendo sus estadísticas. Tiene 203 puntos de ataque, 205 puntos de defensa y 216 puntos de vida. La verdad que Sylveon es un muy buen Pokémon, ¿no? Muy equilibrado, claro. Muy equilibrado. Y bueno, un poco para todo, ¿no? Sí, un poco para todo. Teniendo en cuenta todo lo que hay de tipo Hada en el juego, está entre los 5 mejores para hacer Rai Gimnasios. Yo el mío lo tengo maxeado, ¿vale? Ya lo habéis visto en un vídeo. Así que, si queréis, podéis hacer lo mismo. Bueno, cuando digo maxeado es a nivel 40, ¿eh? Todavía no tengo caramelos suficientes para más. Pero va muy bien, chicos. Está ahí con Gardevoir y con Togekiss liderando todo esto. Se cuela un Grámbulo Oscuro y un Gardevoir Oscuro en el ranking que están todavía mejores que estos tres. Pero bueno, por eso la posición 5. ¿Vale la pena maxearlo? Lo vemos luego. Pero yo diría que, os adelanto ya que sí, chicos. Además, en PvP va muy bien también. Va muy bien también. Ahí estáis viendo los rankings en la Liga Super 95, en la Liga Ultra 28 y en la Liga Master 29. Es que va muy bien, ¿no? Con Encanto, Fuerza Lunar y luego también va a prender un nuevo Legacy, que en este caso va a ser Psicocarga, que le viene muy bien en PvP. Genial para esos rivales, para counteriar a los Pokémon de tipo Veneno. Nos viene muy, muy bien ese Psicocarga. Además, es un movimiento que va bien. Así que, me gusta, chicos. Prioridad, ¿eh? Yo no lo tengo, lo quiero para la Ultra. Lo quiero para la Ultra porque, madre mía. Así que quedaros con el 0.13.15, ¿eh? Y para la Super también quiero hacerme uno, Claudia. Bueno, pues nada. Hay que ponerse las pilas e intentar conseguir los buenos de Ibis para PvP, ¿no? Bien, ya hemos acabado con todas las evoluciones de Ibis. Ahora vamos a resolver las dudas. Vamos con la pregunta del millón. Si yo solo puedo evolucionar a un Ibis porque me ha salido un Shiny 100, imagínate, ¿a qué lo evoluciono? Uy, claro, esto es muy, muy personal. Pero yo estaría entre dos candidatos, ¿vale? Un Brion para la Liga Ultra, que es una máquina que creo que sería la que yo escogería. Pero también podéis tirar por Silvio. Va bien para Raid Gimnasios. Va bien en PvP. Exacto. Y un Brion es más para PvP únicamente, ¿no? Así que ahí ya dependerá de si os gusta más uno, os gusta más otro. Dependiendo para qué lo utilicéis, ¿no? También tener en cuenta que esto es a día de hoy, ¿vale? Mañana Joltion es la nueva máquina de Pokémon GO. Y aquí ni siquiera dijimos, ¿vale? Pero a día de hoy, ¿vale? Estaríamos entre estos dos. Yo tiraría un poco más por un Brion, ¿vale? Aunque Silvio va bien. Glacium también me gusta mucho. Y así creo que los demás un poquito menos, ¿vale? Si queréis que hagamos un Tire List, Ibis Evoluciones. ¡Oh! Nunca hemos hecho uno, ¿no? Dejádnoslo en los comentarios, ¿vale? Y apoyar este vídeo con un montón de likes y lo hacemos, ¿vale? Esperamos que os haya servido de mucha ayuda toda esta información de Ibis. Ya sabéis cómo evolucionarlos. Ya sabéis qué tan buenos son. Ya sabéis todo acerca de ellos, creo. Salvo que haya salido algo nuevo. Dejadnos en los comentarios cuál es vuestra Ibis Evolución favorita. Y si tuvierais un Shiny 100, ¿a cuál evolucionaríais vosotros? Nada más por hoy. Ya sabéis, si queréis Tire List. Apoyar este vídeo con un like muy grande. Y suscribiros al canal que nos ayudáis un montón. Nos vemos muy, muy pronto. ¡No más! Nuestra aventura es diferente. Nuestro mundo es algo nuevo y especial. Y si quieres suscríbete, compártilo y dale a like. ¡Ya!